Que ya te vas Que fue muy cruel Que nunca supe del amor Y tranquilo Que solo fui La parte mala de tu buen camino Te van a hacer Una gran despedida Que van a darte Mil abrazos Que yo no debo De estar presente Para no recordarte Tus fracasos Que ya te vas Que no merezco Ni tu adiós Ni nada Que seas feliz Aunque no encuentres Lo que yo te daba ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? ¿Para qué te vas? Te voy a corretear chiquita ¿Quítese? Que ya te vas Que nunca más quieres volver a ver Que seas feliz Aunque en la vida no tendré yo suerte Que fui muy cruel Que nunca supe del amor Y tranquilo Que solo fui La parte mala De tu buen camino Te van a ser una gran despedida Que van a darte Mil abrazos Que yo no debo Que yo no debo De estar presente Para no recordarte Tus fracasos Que ya te vas Que no merezco Ni tu adiós Ni nada Que seas feliz Aunque no encuentres Lo que yo te daba Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh